Hola, bienvenidos a todos un día más al canal. Estamos aquí en un gameplay de NBA 2K19. Es bastante tarde por la noche, no puedo dormir. Así que he pensado, ¿por qué no jugar un poquito de 2K? Así, de madrugada. Porque sí, pero como no puedo gritar porque está todo el mundo durmiendo, pues lo voy a hacer en voz muy bajita. Primero de todo, pedir perdón, porque seguramente se escuchen ruidos de la saliva. Lo entiendo, es bastante asqueroso. Vamos a jugar. Espero que le des like, que te suscribas, porque no entiendo qué estoy haciendo aquí ahora mismo. Sé que algunos youtubers han hecho cosas parecidas, pero en español creo que nadie lo había hecho todavía. Así que me lo he pedido primero. Voy a poner en la pista lateral. Tenemos LilMarco13 y UnknownRiepert91. ¿Y contra quién jugamos? Ellos son 3 penetradores. Mira, penetradores a estas horas de la noche. La verdad es que tienen unos récords de mierda para que nos vamos a engañar. Pero bueno, queda poco tiempo de juego, así que no lo vamos a mirar eso tampoco, ¿no? Me cuesta coger el aire cuando hablo así de flojito. Porque tienes que vigilar que el tono sea bajito. Mis compañeros también tienen un récord deplorable. Yo también lo tengo bastante mal. Por favor, no me grites con el micrófono. Ya va a hacer el L2. Tira. No tienes cojones a tirar. No los tienes. Acaba de pegarme un póster. Porque tiene un agujero en la espalda. Uno de mis compañeros está bailando. Está solo. Mételo, por favor. Huevo entero. Asistencia para mí. Porque si soy organizador, el dominio no sube. Toma tapón. Uno sí. Dos no. ¿Qué estás intentando? ¿Quieres hacerlo tú todo, verdad? Perdona que te diga. ¿Qué te puedes comer un mojón? Acabo de coger el rebote. Me las voy a fumar todas. Porque me da la gana. Mira que dribbling. Quítate del medio. Me lo acabo de mear. No la voy a pasar. Se la va a pasar al otro. ¿Qué te apuestas? ¿Lo ves? Venga, te la voy a pasar para que te calles la boca. Y me la das en la espalda. Tú tienes que ser como mínimo. Estoy siendo bastante faltón. Porque es bastante tarde por la noche. Mira que triple. La acabo de enchufar. Porque soy el puto amo. Tíralo. Espero que la metas. Menudo. Menudo ladrillo acabas de tirar. Creo que voy a llevarte al departamento de denuncias de 2K. Porque tienes que pagarles un tablero nuevo. Mira este triple. Te lo dedico en verde. Para ti. Mira que triple hay otro en verde. Me acabo de sacar el takeover. Ahora mismo soy Dios. Por lo tanto me lo saco ahora. Por si me rompe los tobillos. Toma póster. Menos mal que me he apartado. ¿Por qué no me defiende con la mano levantada? Has caído. Tomo para ti. Te la llevas calentita. Te acabas de llevar otro póster. Ya llevas tres. Mira que acabo de hacer. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta? Mírame que tengo el takeover. ¿Quiere ganar el partido? Pues gánalo ya. No mejor. ¿Por qué se la das a él? ¿Qué cosa más mala de tío? No la va a pasar. No tiene intenciones de pasarla. Te vuelven a robar el balón. Pero ¿este equipo de dónde ha salido? Mírame. Mírame. Mira la esquina. No la está mirando. No la está mirando. Métela por favor. Por fin. Hemos ganado un partido. Voy a jugar el uno contra uno. No sé por qué estoy metido en esto. Tengo un defensor delante. ¿Por qué no me extraña nada? Aleiro defensor francotirador. Vaya pedazo de récord. Vamos allá. A ver qué hace. Primer pluma ahí. Te lo mereces absolutamente. Todo lo peor. Sí. Te lo mereces todo. Encuentro te robe uno. Estás perdido. Te abeso. Te has caído al suelo. Has caído en mi trampa. No salta. Bueno. Hace bien. Pues toma verde. Estoy bastante nervioso. Toma tapón. Me encanta defender esto. Estoy empezando a alzar la voz. Me estoy poniendo muy nervioso y no quiero. Ya empieza con las tonterías. En amarillo. La acaba de meter en amarillo. Te la llevaste. Impresionante lo que le acabo de hacer. Impresionante. Ni siquiera yo sé cómo lo he hecho. Venga. ¿Por qué no la buscas por ahí? Me gusta el juego que ha hecho ahí. Toma. Eso va adentro. Estoy a una del takeover. Estoy a una de la gloria. Salto. ¡Eh! Eso es falta. ¿Por qué eso no es falta? Me gustaría saber por qué eso no es falta. ¿Por qué hace ese pedazo de mate? Si es un defensor tirador. Porque sabemos que va a meter la manita. ¡Vamos! Ya la tenemos. Ya lo tenemos. Está la opción ahí de ganar. ¿Cómo es posible que me encuentre con un tío así? Por la noche. ¡Ay! Que me la roba. No queremos eso. ¿Qué hace? ¿Pero por qué hago eso? ¿Por qué acabo de hacer esto? ¿Para qué te haces un defensor tirador si lo único que haces es tirar desde abajo? Eres lo más malo que conozco. Y ahí tenemos a los tryhards. Que seguramente me conozcan. Y hacen lo de la risa. Y van con una rodadora en el poste. Daís demasiada pena. Mucha risa pero me estás persiguiendo. Me sigue persiguiendo. Bueno. Último partido. A ver si os pensáis que me voy a tirar aquí todo el día. Madre mía. Hoy estoy en este gameplay bastante faltón. Perdonadme. Pero es que es muy tarde por la noche. Y estamos en horario ya no protegido. Si no vas a defender mejor no defiendas. ¿Vale? Se la dan a él. Son amigos. No me la van a dar. Te mereces que te la roben. Ya era hora. Mira que triple. Acabo de fallar eso. ¿Cómo es posible? Quítate de en medio. Toma o que pase. Espectacular. Tengo una visión que ni rayo en rondo. Buen tiro. No es un buen tiro. Buen rebote. Gracias por ese pase. Toma. Te lo recompenso con un triple. ¿Qué está pretendiendo este concretamente? Eso es un tiro de mierda. ¿Cómo ha entrado ese tiro? ¿Cómo ha entrado ese tiro? Podrías llegar hoy. Si quieres. Solo si quieres. Pues puedes llegar hoy. Mira. Tengo que defender yo más que tú. Va a tirar. La va a tirar. Tiene pensado tirar. Rojo. No hay nadie al rebote. Para qué lo vamos a defender, ¿verdad? Chico de blanco. ¿Para qué? Mira que triple. En verde. Qué dedicado para vosotros. Jugadores. Eso va a ir dentro. Claro. Tiene los dos de covers. Quería hacer un alley-oop. Y me la han robado. En un alley-oop. Buen tapón. Vámonos. Toma. Vale. Suficiente. Una defensa. Y esto está hecho. Bueno. Un triple. Hay que meter un triple. No. Pero. Eso es. Déjalo tirar solo. No vaya a ser que tenga el arquetipo de tirador. Y meta algún triple. Qué cosa más mala. Por Dios. Pero que hago jugando a estas horas. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este gameplay. Ya sabéis. Lo podéis apoyar con un me gusta. Suscribiéndoos al canal también. Y nada más. Nos vemos próximamente. Qué día. Qué locura. Qué está pasando aquí. Adiós.